Me voy a ver al color, porque sus jugadores me van a demostrar que chuchas que salen a ganar quieren salir campeón, porque lo llevo adentro como lo llevo yo señores lo dejo todo, me voy a ver al color, porque sus jugadores me van a demostrar que salen a ganar quieren salir campeón, porque lo llevo adentro como lo llevo yo ya, ahora ¡Saca un barato con chitumales! ¡Hasta la cálula! ¡Feliz la cálula! ¡Hasta la cálula! ¡Hasta la cálula! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.